Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes Porque yo quiero vivir la vida sin tu amor Y siempre, como ya estás con el día mío, es igual Ni nada que decir, a mí la gente es así A mí no siento un amor, ni a mí no siento nada más El que sabe de realidad, los besos se ven los dos Ni nada que decir, a mí la gente es así Cuando la vida, gritarás tu amor Decirte llegar a la puerta, los amados sin poder Fuerte el aplauso para recibirla a ella en su casa, en este su escenario A la suspensiva, Iván, para ganarte Si sabías que yo no haría caso a uno de la precaución Esa pena, la mala de amor, la gente, la conciencia Fíjate cuando te va a entrar, la tuna Ya no sé si la pena, la buena de amor Y siempre, como ya estás, te va a entrar Ya no sé si la pena, yo no sé yo No sé si el amor, ni a mí, si la pena La violencia de los demás Respirar en puritana y desanamorar Hablada de divino castigo y la vergüenza que dirán Te empujo hasta que inculca nada hasta el final Tu cuerpo de una vuelta y vida te está Ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar Besando en la ala, la anza de la voz La violencia de la violencia Ahogando los sentimientos y muchos momentos más de amar Es tu piracentencia Este cuerpo es lo que más quiero ¿Por qué quise partir con este tema? Este recano, bueno, uno de los hermanos Se despendió hace más de 20 años Cuando todavía teníamos una enfermedad que era mortal Que era una sentencia de muerte Hoy en día creo que gracias a la ciencia, a la tecnología, a muchas cosas Es una enfermedad crónica con la cual muchas personas pueden vivir Y creo que ya no es una sentencia moral, ni una sentencia de vida Sino que simplemente una anécdota en la vida de muchas personas Y creo que tenemos que dar gracias Porque nos permite que seamos una sociedad mucho más inclusiva Más tolerante y sobre todo más respetuosa Así que un aplauso porque yo creo que Todos, 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 todos tenemos que convivir Con diferentes aspectos de la vida Que en algún momento nos pueden haber hecho jugar O nos pueden haber hecho, haber tenido distancia Yo me acuerdo de haber sido muy chica Y haber visto imágenes de Lady Di Que fue una de las primeras personas públicas Que se atrevió a abrazar a una persona enferma de SIDA Sabiendo que no era una enfermedad contagiosa per se Sino que era una enfermedad de transmisión sexual Pero que la ignorancia y sobre todo la discriminación moral Hacía que se vitificaran muchas cosas Así que para ir desvitificando cada vez más cosas en la vida Aplaudamos para que todos, todos nos agravan Diferentes puntos de vista Diferentes opiniones que a lo mejor En el año 2024 no tenemos esa sentencia Pero si tenemos muchas otras aún que nos siguen Yo veo cubriendo de un manto de mentiras Y de prejuicios que tenemos que invalidar Así que para ser más justos y más sabidos Muy buenas noches Para todos ustedes estamos aquí desde PAN SEUS Dando inicio a una nueva semana de señora SEUS Hoy las últimas candidatas Imá Pacarati que se van a presentar ya Para dar inicio ya a la gran final En busca de nuestra gran señora SEUS Si es querida Yuyi, hoy día es la prueba de talento De las últimas candidatas en señora SEUS Y posteriormente viene la semifinal La próxima semana querida Imá Pacarati, ¿qué te ha parecido a ti Todas estas semanas en donde han pasado Distintas candidatas? ¿Y qué esperas de las que esta noche Se van a presentar? Mira, yo creo que el hecho de que De las cuatro participantes que teníamos convocadas para hoy Hayan llegado dos, quiere decir que esto realmente es una prueba de fuego Yo creo que las dos candidatas que no llegaron Más que el frío Las concentró en miedo En miedo, que sabían que la competencia se venía dura Creo que ha sido un concurso en el cual Hemos tenido una convocatoria espectacular Hemos tenido se alimentan muestras de talento Y sobre todo el apoyo del público Que cada semana viene a aplaudir a sus candidatas favoritas Por supuesto, y esta noche no es menor Porque aquí hay un público que está totalmente motivado Para aplaudir a nuestras candidatas Que ya las vamos a presentar Pero antes, quiero escuchar este aplauso del público esta noche Que nos acompañan Como para un celular de toda esta energía Aquí a nuestra candidata Que hoy son las últimas en popularse a hacer La gran señora Zeus Hoy que el premio son 300 mil pesos Más banda y corona, querida Además de la cuenta gratuita durante un año Para la señora Zeus Y de quedar trabajando durante un año también En este maravilloso y sofisticado barrio Comenzamos con ella aquí para todos ustedes Postulando a ser semifinalista Que lea fuerte, fuerte el aplauso Para Vivi Greves ¡Háblame de ti, bella señora! ¡Háblame de ti y de... Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Si te doy Que si me canto ya es la que un día me muera Te crees Que al engañarme te engañas Tu novio Hoy tú me libres por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dé un castigo Mire, pues así lo has querido Hoy tú me libres por ese castigo Con la esperanza que yo he puesto en ti Un beso no va a tener en ti Es lo mejor, me duele a vivir si no vas a ser El hombre que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como a tu mujer Pues mía tú Como te vi, es como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Es lo mejor, me duele a vivir si no vas a ser El hombre que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como a tu mujer Como a tu mujer Como a tu mujer Oye fuerte el aplauso para la Vicky A ver, a ver, a ver, a ver a todos aquí Vamos a estar haciendo esto Pero en una altura Para mí me sentí súper cómoda Es lo que me encanta, lo que es bailar Me encanta tener en el trinero de bello A esto que lo transformé mismo ¿Y qué le gustaría si yo fuera la reina de Zeus? ¿Por qué? Por el talento, la destreza Y la patrón es Bien, que sea fuerte el aplauso para Vicky Grace Bueno, querida Que sea fuerte el aplauso Y ella está ubicada Y todo para la gente que nos está viendo en su casa Aquí desde Barceló La presentamos a ella Y su nombre es Cotes Santander Háblame de ti Bella señora Háblame de ti Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayendo a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el camino Y yo me estudié en el dueño Yo era solo de 1400 No me decí a mi強a Me maté a tu señorita Me maté, me maté a tu call No, ya no puedoณede ¿Qué venga? Yo la noche ya no veo Tú vuela No se pavana Y dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos para la estaciona, Vicky Gray! Gracias Vicky, pasas atrás, por favor. Ahora la polémica de la noche. Mira, si esta no gana, bueno, por lo menos es una de esas, te van a invitar a algún programa de parándula. Ahí, y vas a comenzar tu carrera como panelista de algún programa de parándula. Muy bien, y serás, ¿quién serás la mala de la mala? Manzanita, anda de pollo, es de buena. Oye, vamos entonces, atento al público presente, todos, porque la vamos a aplaudir a ella. Fuerte el aplauso para... ¡Golte Santander! Voy a repetir los aplausos para Vicky Gray. ¡Golte Santander! Fuerte los aplausos para Cote Santander. Oye, querida... Yo, más o menos, estoy clara. Oye, yo quiero decir que, para Cote Santander, decirle que aquí el jefe, el tío Seo, está aplaudiendo por Cote Santander, así que yo creo que tiene miedo que lo funen después por redes sociales. Lo más probable, lo más probable. A ver, pero... Queremos escuchar y vamos a observar. Ya, vamos a ser las mesas que más aplauden a cada candidata. Perfecto, dámelo de esa forma. Aplausos para Vicky Gray. Aplausos para Cote Santander. No, esperate, que yo no tengo que decir. Estamos... ¿Qué pasó? Estamos en la sala, chicos, y como no lo aplaudan fuerte, ¿qué hago? Claro. ¿Por qué está pasando? Claro. Oye, Yogi... Es que yo creo que, de verdad que yo siento, no sé, creo que la... Ya sé cuál es una de las más aplaudidas. ¿Quién es para ti una de las más aplaudidas? Para mí, la más aplaudida entre las dos es Vicky Gray. Así es. Pero, Yogi, yo creo que también, siendo objetivo, había cuatro participantes de las cuales dos no se presentaron. Pero yo creo que, en virtud del compromiso de las participantes, de la Navidad, demostraron, sobre todo, de su proyección como posibles reinas de la casa, yo creo que es justo que ambas participantes pasen a la semifinal. Así es. Así es, así es. Así es, así es. Así es, así es. Y comentarles que, como son las dos ganadoras de la noche, el fin de semana, están invitadas a estar invitadas al pago de la tarde en Barceus. Aquí tenemos entonces los ganadores de la semana. Vicky Gray y Cote Santander. Oye, gracias a Farándula Gay y a todos quienes están viéndonos en esta semana. Y ya se nos viene la semifinal del Señor Abundo aquí en Barceus. Señora Zeus. Señora Zeus. Hola, buenas noches, público de Canal Farándula Gay. Esta noche maravillosa nos encontramos con una de las participantes de Señora Zeus. Ella es la maravillosa Cote Santander. Cote, cuéntanos, ¿qué te pareció esta experiencia maravillosa que has vivido el día de hoy en Barceus como una de las candidatas del Señora Zeus 2024-2025 Prueba de Talento? Oye, primeramente déjame decirte que te ves maravillosa esta noche, me gusta como se ve, cada vez más flaca estas viejas. Yo creo que no se está tomando las pastillas, hay que preocuparse, porque te veo así como muy flaca, como que no te tomaste la pastilla del tratamiento, weona. Tienes que tomarlo, pero no, te ves regia. Yo lo pasé súper bien hoy día, hice mi descargo. Oye Cote, ¿qué pasó con esa polémica que tú armaste con Cassandra Romanini? ¿Qué fue lo que no te pareció de Dayana Groishman? Porque fueron las dos las que nombraste en el escenario. Nada amor, solamente lo único que yo hice fue aclarar una cosa, este es un concurso, yo creo que, sí, ellas merecen estar, pero ese día para mí era algo raro, algo extraño, una noche muy extraña de hecho, porque ¿qué pasó? Las dos yo las veía de la casa como dije, oía a Fauto y las veía, ella era como, no sé, como el gran hermana, te pongo un ejemplo, el gran hermana que la Morín se ponga a concursar, no, no corresponde. Bueno querida, pero todas tienen derecho a participar y la que puede, puede, no más, pues amiga, esto es una prueba de talento y la que puede llegar a la final y ser la ganadora, y futura señora Zeus, no hay problema, yo creo que todos tenemos el derecho y también se respeta tu libertad también de poder expresarte, no hay problema con eso. Por supuesto, yo siempre voy directa y frontal, yo lo tuve que decir y lo dije, las admiro a ellas dos, pero encuentro que ellas ya son consagradas y era como una hormiga con un elefante concursando, salieron con bailarines y todo, y por ahí me enteré que los bailarines se los pagó la madame, porque la madame estaba ahí ese día arreglando el concurso. Oye, no, los bailarines, ellos sacaron platita de su bolsillo y pagaron, pa' amiga, si tú no tienes plata para pagar bailarines, ya eso es otra cosa, querida. Bueno, Micote Santander, te dejo, bella, hermosa, maravillosa, y nos despedimos entonces de canal Farándula Gay. Y nos encontramos esta noche con ella, la ganadora por aplausos, Vicky Grace. Vicky, para mí fue un gusto ver tu show, un show con picardía, dándolo todo en el escenario. Cuéntanos cómo te sentiste y, bueno, cuáles son tus expectativas de poder ganar el señor Azeus. Mira, me sentí, hola, buenas noches, chicos, un placer estar esta noche acá y, por supuesto, acá en Bar Seus. Me sentí súper cómodo arriba del escenario, que es lo que más me gusta a mí hacer, que es entregar el arte del transformismo y sobre todo bailar. Y mis perspectivas para ser señora Seus, seguir creciendo, seguir conociendo gente, y esto es una plataforma maravillosa para poder seguir más adelante. Vicky, te esperamos entonces desde ya para el próximo miércoles, que es la semifinal, con temática libre, para que el público lo sepa. La temática es libre y autopresentación. Tú debes hablar sobre ti. Cuáles son tus características, cuál es tu talento, por qué deberías ganar el señor Azeus y, además, mostrar un show. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ay, qué bueno. Sería regio. Me encanta. ¿Te sientes preparada? Obvio. Si tú eres la gran hermana, ¿por qué no puedo estar acá? Bueno, Vicky, te invito a que nos despidamos entonces de este maravilloso público de Canal Farándula Gay. Bueno, un saludo a todo el Canal Farándula Gay, un besito chiquillo, y los esperamos el próximo miércoles que vengan a votar acá por esta gran artista que es hoy, Vicky Gray. Y nos despedimos entonces a las dos, pues, Vicky, con besos y abrazos. Mi nombre es Romina Power, la madame. Vicky, vengan. Vicky, vengan. Vicky, vengan. Vicky, vengan. Vicky, vengan.